A mí es que un tío se deje pagar por un amigo siete días en yate por Ibiza, llámeme lo que quieran, pero... Puente fichó para transportes a un cargo acusado de arañar 26.000 euros de las arcas de Valladolid. El secretario general de Movilidad Sostenible cobró una indemnización por despido, pese a que el entonces alcalde socialista admitió un día antes que su marcha era voluntaria. El ministro de Transportes nombró en marzo a Álvaro Fernández Heredia como nuevo secretario general de Movilidad Sostenible de su departamento. Antes había sido el responsable de la empresa pública de autobuses de Valladolid durante el tiempo que Puente fue alcalde en la capital castellana y leonesa. Su salida de Valladolid a mediados de 2023 estuvo envuelta en la polémica. Fue acosado de haber simulado su despido para arañar 26.000 euros a las arcas públicas y cobrar una indemnización ilegal cuando en realidad se marchó voluntariamente y tendría que haber abonado él una penalización. Insisto, Puente fichó para transportes a un cargo acusado de arañar 26.000 euros a las arcas de Valladolid. Pero digo yo, ¿qué le importará si son 9 millones las que ha desembolsado el gobierno? No, pero es que son las que hacen todos. Es decir, unos 8 millones los que pueden, mordidas gordas, bestias, 22 millones de mascarillas. Y luego están estos muertos de hambre. No costarán 500 euros. Es decir, eso es una mordida brutal. Pero el que puede, 26.000 por allí, 10.000 por allá, 6.000 por allá. Es esto. Esto no lo soporta a un país.